¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Queremos saludarlos. Estamos junto a nuestro Ceremi de Agricultura, Jorge Raquel. En esta conversación que vamos a empezar a hacer, donde vamos a ver temas importantes. Y para entrar de lleno en materia, Ceremi, queremos conversar con ustedes, a ver la información que tiene importante para la provincia de México. Sabemos que va a ser un seminario que va a tener relevancia, ¿cierto? Para todos los agricultores de la zona. Cuéntenos, por favor. Bueno, hasta todo un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, producto de la situación mundial del cambio climático, toda nuestra zona se está viendo afectada producto de ese fenómeno. Por lo tanto, hemos acordado hacer un seminario acá en Mayeco, denominado Cambio Climático y los efectos en la producción agrícola en la provincia de Mayeco. Esta actividad va a ser el día miércoles 30 de noviembre, en el Centro Cultural de la Ciudad de Angol, a partir de las 9 de la mañana. Para ello, esperamos contar con especialistas en el tema que van a venir desde Santiago y también desde la ciudad de Temuco a exponer sobre este tema. Cuáles son sus efectos y cuáles son las medidas que deberíamos tomar nosotros como Ministerio de Agricultura para ir preparándonos para esta situación. Hemos tenido temas complejos estos últimos días, con fenómenos climáticos poco usuales. Es algo que es probable que se pueda repetir en el tiempo y, por lo tanto, debemos estar preparados. Por lo tanto, invitamos a todos los agricultores de nuestra zona, tanto del valle como de la parte alta, a concurrir a esta actividad que va a ser el día miércoles 30 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Centro Cultural de la Ciudad de Angol. Seremi, sabemos la preocupación que ha tenido usted en este tema y tengo entendido también, ¿viene gente de Santiago de la Comisión Nacional de Riego? Viene personas, viene don Felipe Martín, que es el asesor directo del Ministro de Agricultura en lo que significa la Comisión Nacional de Riego. También viene el encargado nacional de emergencia agrícola, que es don Antonio Yaxic, y otros personeros que también vienen a exponer que incluso debemos todavía estar preparando lo que es la plantilla de nuestros expositores, pero créanme que van a ser de alto nivel, como realmente se merece Angol y la provincia de Mayeco. Este es un seminario pionero, ¿no? ¿Se ha hecho antes aquí en la zona? No se ha hecho en la zona ni en la novena región, por lo tanto también aquellas personas que son de la octava región, de la provincia de Arauco, de la provincia del Bío Bío y de Cautín, los invitamos a participar también a este seminario que se va a realizar por primera vez en toda la zona sur, aquí en Angol, en la provincia de Mayeco, para ver el cambio climático y los efectos que ello tiene en la producción agrícola. Hay que recordarlo, el día 30 de noviembre, miércoles 30 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Centro Cultural de Angol. Quedan todos cordialmente invitados. Así es, amigos, ustedes ya lo han escuchado de propia boca del Ceremi de Agricultura, mejor que nada, que ex gobernador, ¿cierto?, de la provincia de Mayeco, este importante seminario y, bueno, vamos a estar comentando este tipo de información y otras en el futuro, así que los invitamos cordialmente a seguir en las pantallas de Canal 5 para poder seguir manteniéndonos informados. Muchas gracias. Hasta luego.